Muy buenas a todos, aquí Cairo se está mintiendo desde Florencia Otro capítulo más de las secuencias de las vanidades, de las asescriptos Hace más que ir a por el... Uy, uy, espera un momento Si queréis que os atendamos tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe Ahora por el médico Me cago en, cura preventiva, asesina al doctor sin que te vean Que pesados con que sin que me vean, que pesados Pero es que, a ver Claro, es que soy alguien notorio, así que no No hay cortesanas por aquí que me puedan ayudar, ¿verdad? Vamos a ver si puedo hacer algo desde aquí A ver, me voy a matar a este, vamos a ir a lo seguro Poco a poco Y ahora este es el último objetivo, vamos a ir poco a poquito ¡Hostias! Me cago en... Si es que está muy, muy vigilado, hijo de puntos suspensivos A ver Hay un guardia aquí ahora Voy a ir alquero ese, me tiene... Puf Porque ese alquero me puede ver en cualquier momento Cuidado Abierto Abierto Toma Ha colado Ahora es cuando tengo que salir corriendo Pues me han pillado He derramado la sangre de un sanador No He derramado la sangre de un tirano Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso Entre este mundo y el otro Ese poder acabó embriagándome Aún sigues embriagado Tu muerte no será en vano Requiesca a ti, Pache Bueno Hombre, lo bueno dentro que cabe Es que he podido... ¿Cómo se dice? ¡Guardia! 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 ¿Cómo se dice? Que no te sé decir ahora Que por lo menos los que suelo... Los que mato Son personas que al final se arrepienten de todo Estos no ¡Hala! Sin ojos Otro ¿Te rindes? Vale, hay uno que se rinde Oye ¿No había un lancero por aquí? ¿No había un lancero por aquí? Es verdad Oye Es verdad Oye, ¿dónde está el lancero? ¡Se han largado por patas! Bueno, gracias No vamos a emperar la situación La segunda vez que no veo a Maquiavelo No sé dónde está Me está preocupando que no esté Maquiavelo por ninguna parte A ver si ha sucumbido al poder del fruto Vale Cura preventiva Ya me queda la última misión ¡Venga! Ahora estás de incógnito Tac, tac, tac 400 metros Eso está un poquito más por culo, ¿no? Hablando en plata Hablando en plata, ¿no? A ver ¡Joder! Si tengo que cruzar toda la puñita ciudad de Florencia Me cago en San Blas Pues en fin, chicos Voy a cortar aquí Y ahora vuelvo Si no me mato por el camino Pues ya estamos aquí Tenemos el objetivo justo delante Ya hemos Nos hemos cargado todos los lugartenientes Hemos desatado el descontento de Florencia Así que vamos a cobrar nuestros frutos Y recuperar dicho fruto Que nos fue arrebatado por un mierdas ¿Qué toca ahora? Observar ¡Silencio! Ya está Exijo silencio ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas Y purificándoos Hay hogueras que alimentar Plegarias que rezar Pecados que expiar Vais a cumplir Mi voluntad Y someteros a mí ¡No! ¡Ale! Busca el fruto, Ezio No puede estar lejos Coño, que se lo van a cargar Pero, a ver Te vas a cagar Poder para el pueblo Consigue el fruto del Edén Es que, en serio O sea, no puede ser más oportuno Corre, Ezio Ay, no tengo munición de pistola ¡Qué putada! Corre, vamos Grandullón Que tú puedes Aunque, aunque lleve el soldado ágil La bolsa No me mola nada, eh Te voy a matar Y lo sabes, ¿verdad? Ya está He recuperado el fruto ¡Ale! Uy, ahora quiero que peligro Me ha dado 200 metros Estáis de coña, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con el monje? O sea, si la zumba ya está Uy O sea, no, no sé Le corta No sé si le corta el dedo Le he hecho Le he hecho un cortecito minúsculo Pulsa Vale Voy a aprender para qué se usa Pero, de momento no No, ahora me toca cruzar otra vez el jodido puente Pero esta vez vamos a cruzarlo por aquí abajo 140 metros A ver Tampoco es tan lejos Pero no son 400 metros No es de punta a punta Ni mucho menos Pero es un caminito largo Las cosas como son Pero bueno, ya tenemos el fruto En nuestro poder Ya no hay problemas Ya me recuerdo Es que como Es que yo sigo flipando Como fue tan simple Quitar el El fruto a Ezio Simplemente hubo que esperar Que un ladrón Un mercenario La apuñalara Mientras moría Que es que hay que ser Bajo la Bajo la ¿Cómo se dice? Bajo la Esta la La defensa Y pasó lo que pasó Chof Ala Vamos a hablar Del tema A ver Que me cuentan A este se lo queman Tengo que salvarlo, ¿no? Ah, vale Tengo que tener un corte Un Un toque de compasión Eh Vale Hombre La esclava La bajaconda En toda la En toda la boquilla Igual Algo la he puteado Por favor Ten piedad La tengo Vete Y que sea tu dios Quien te juzgue Requiesca Timpache Vale Se acabó lo que se daba Silencio 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 Hace 22 años Estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados Morrir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza Me ofuscó Y me había llegado A consumir De no ser por la sabiduría De quienes me entrenaron Para superar Mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron A buscar respuestas No necesitamos que nadie nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres para seguir Nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos A arrebatarnos Esa libertad Y quienes renuncian A ella gustosos Pero es la capacidad De elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro Ni maestro Que pueda ofreceros Las respuestas Ni mostraros El camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más Ale Saca a gusto Justicia popular Sincronizado Secuencia 13 completa ¿Y ahora qué? Ya ha acabado Las secuencias Ya no hay secuencias Que ocultar Aunque podía ir a Forly Y hacer la secuencia Venga voy a hacer la tumba Venga Vamos a reírnos un poco Oh Venga No hay más ficheros corruptos ¿No? Y te dejan justo En dirección Para que vayas a A abrir el código Para ir a Roma Son muy majetes ¿Eh? La cámara contextual Me recuerda Al Dragon Age Cuando vas con el espacio O sea La otra vista Ah mira Que coño Me va a comprarme El Nah No me va a comprarme Nada Paso Aquí A ver Voy a ir a Forly Estaba en los muelles Me parece Por la zona de los muelles Estaba la tumba Vamos a visitar La última tumba Que nos queda Y acabamos Este let's play O sea Acabamos en Assassin's Creed 2 Y nos meteremos Con el siguiente A ver La tumba La tumba anda muy lejos Nah 150 kilómetros Pues Resulta Que El propio La propia memoria especial Únicamente Sirve Para volar Por los Exteriores De Forly Y ya Yo pensaba Que era algo más No sé Presuntuoso No sé Algo más Una cripta más Que tuvieras otra espada más O mejor Taga Lo que fuera Algo Lo que fuera Algo Pero no Resulta que es solo un Un único Es puramente divertido Es una forma de explorar De conseguir el trofeo este De pegar una patada A un guardia Mientras vuela Senada a la delta Pero nada más En cualquier caso Acaba aquí el let's play De las ogras Las vanidades El DLC Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por verlo Y nos vemos En la siguiente aventura Hasta luego